Programa lecturas compartidas con biblioteca infantil de la biblioteca pública municipal de arequipa recuperando nuestra imaginación y promoviendo el hábito de la lectura hoy presentamos los murciélagos mariano melgar el poeta mariano lorenzo melgar valdivieso nació en arequipa el 10 de agosto de 1790 en la calle que hoy lleva su nombre en pleno centro histórico de la ciudad estudió en el colegio seminario donde también fue profesora muy temprana edad sus convicciones patrióticas hicieron que se enrolara en las huestes del brigadier mateo pumacagua en 1814 en calidad de auditor de guerra al año siguiente el 12 de marzo de 1815 fue fusilado por los realistas en umachiri provincia de melgar en puno luego de negarse a traicionar la causa patriota por su acción cívica es considerado precursor de la independencia nacional su obra literaria publicada después de su muerte reúne poesía yaravíes y fábulas como los murciélagos mediante una alegoría mariano melgar muestra el escenario político de su tiempo dividido en el bando patriota y el realista unos a favor de la libertad y otros en contra sin embargo como deje entrever el poeta estaban también los indecisos y oportunistas que maliciosamente aguardaban el desenlace de los hechos para recién decidirse será mejor que juntos aprendamos la enseñanza que deja la obra de mariano melgar los murciélagos los murciélagos mariano melgar tuvieron su guerra cuadrúpedos y aves por mandar a aquellos éstas por librarse el necio murciélago creía escaparse y aguardaba a unirse con el que triunfase en eso lograron dar un buen avance a los de la tierra las astutas aves el animalejo pudo haberse unido pero tuvo miedo de arriesgar el lance pues creyó que al fin con sus cuerpos grandes fuesen las ventajas de los cuadrúpedos en una victoria de estos animales quedó preso el pobre a título de ave las aves al cabo lograron liberarse y a mi gran murciélago le dan su merecido tal es el destino de aquellos cobardes que por inseguros juegan a dos haces si triunfa el tirano esclavos los hace si triunfa el patriota que logran infames significado de las palabras te causaron curiosidad algunas de las palabras que oíste en la narración aquí tienes el significado de algunas de ellas la pregunta del día ¿qué enseñanza nos deja la narración de hoy? la actividad de la semana te invitamos a dejar volar tu imaginación y realizar un dibujo o texto sobre el cuento y compartirlo con nosotros al correo bibliotecapublicamunicipalacupé arroba gmail punto com los trabajos serán expuestos en la página de facebook de la biblioteca pública municipal de arequipa la narración de esta fábula estuvo a cargo de los siguientes voluntarios de la biblioteca pública municipal danitza guispe díaz paola olivares mamani ruth bautista parikawa y ana molina olivera los esperamos la próxima semana a la misma hora con una nueva historia paola olivares mamani y no 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 Gracias por ver el video